Ryunjin murió pero ya revivió como ya les enseñé y encima ahora revivió el online así que sin más rodeos te voy a enseñar cómo activarlo para que puedas jugar sin lat y así participar en los torneos que hacemos todos los domingos así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos lo primero que vamos a necesitar es tener nuestro querido Ryunjin ya configurado que Green Dead, el desarrollador de este nuevo Ryunjin ya cumplió con lo que nos había prometido de incluir el online en la versión nativa de Ryunjin sin necesidad de descargar nada más entonces tenemos que tener la última versión del Ryunjin sí o sí para eso le damos en ayuda y le damos a buscar actualizaciones para ver si tienen la más reciente y lo segundo es tener nuestros juegos ya configurados con sus updates y DLCs para que podamos jugarlos con online si ustedes no saben cómo configurar su Ryunjin les dejo por acá la guía completa pero entonces ahora si nos vamos aquí a opciones y nos vamos a configuración en la opción de red ya tenemos habilitado el online tanto en la versión 1.2 como en la versión Canary que es la que yo estoy usando miren que por acá me dice Ryunjin Canary que ya les expliqué la diferencia pero entonces antes de configurar esto es súper importante que esto ya se los enseñé en la guía pero se los vuelvo a explicar aquí en opciones vamos a darle donde dice gestionar perfil de usuario si no hacemos esto no va a funcionar o va a fallar Ryunjin por defecto nos asigna un perfil aquí es donde se guardan nuestras partidas y es el nombre que nos aparecerá al jugar online lo que tienen que hacer es simplemente darle aquí en el lapicito para editar y le cambian el nombre esto porque el nombre por defecto les va a dar error a la hora de jugar online una vez configurado esto ahora sí vamos con el online pero antes de eso suscríbete como ves hubo mucho contenido de emuladores que te sirve bastante y no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible por eso como siempre te traigo la solución KSOS donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia web pero además para que por fin te pongas a trabajar tienes los paquetes de Office también súper baratos y encima si lo compras para varios PC el descuento es aún más y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar es porque tienes que usar los códigos del canal evidentemente para que veas lo chéveres que son los de Keyoff no solo patrocinan este vídeo sino que tienen dos códigos uno para las que hay de Windows y otro para las que hay de Office simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo tu súper descuento encima puedes pagar con Paypal para que todo sea 100% seguro y tienen un servicio al cliente 24-7 para que si tienes algún problemita que no lo vas a tener pues les escribas y los molestes que ellos te responden no se enojan si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff coméntamelo abajito y yo te daré un crozoncito gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal porque así sobrevivimos entonces vamos a opciones, configuración y vamos paso a paso primero activar el online como tal para eso nos vamos aquí a Red y aquí nos va a aparecer modo deshabilitado como viene por defecto y nos van a aparecer dos modos Ryungins LDN y LDMIT ¿qué quiere decir cada modo? aquí el propio Ryungins no los explica el modo LDN no se activa como tal el online es decir, lo activamos y ya podemos jugar online el modo LDMIT lo que hace es que activará el online para la red LAN de tu hogar es decir, todos los dispositivos que estén conectados en tu Wi-Fi o tu router van a poder jugar online solo entre ustedes es decir, si yo tengo 3 computadoras en mi casa y las 3 están en la misma red pues los 3 podremos jugar pero solo nosotros personas que no tengan nuestro Wi-Fi pues no podrán jugar esto sirve para jugar con la Nintendo Switch si una Nintendo Switch la tienes conectada a la misma red que tienes tu PC los dos van a poder jugar en el modo LAN que ya les voy a explicar más adelante entonces, si quieren jugar con gente que está en su casa con su mismo Wi-Fi esta opción y si quieren jugar con random de todo internet con esta opción de acá aquí donde dice frase de la contraseña lo vamos a dejar en público si queremos que todo el mundo se pueda conectar o le vamos a dar aquí en general aleatorio y este código de aquí se lo pasan a su amigo para que él también lo ponga y así solo los que tengan ese código podrán entrar a jugar eso es lo que hacemos cuando hacemos torneos en los directos aquí en YouTube todos los domingos en mi caso lo voy a dejar público y esta opción de aquí solo la vas a activar si ves que no estás pudiendo entrar a ninguna partida porque eso es por problemas de tu router esto va a hacer que vaya un poquito de LAT porque vas a usar los servidores de Ryunjin en vez de ser tu propio servidor de hecho yo les voy a dejar el link de esta página también donde pueden ver todos los servidores que están activos y toda la gente que está jugando por ejemplo, aquí hay alguien jugando Monster Hunter Generation y esto que dice P2P significa que esta partida tiene poco LAT porque no tiene esta opción activada sino que esa persona es su propio servidor pero los que dice Master Server Proxy son los que están con un poquito más de LAT porque están usando los servidores como tal de Ryunjin cuando tienen esta opción activada pero entonces, una vez configurado aquí vamos a darle a aceptar y ahora, ojito, muy atento porque viene lo más importante activar el online dentro de los juegos porque evidentemente no funciona igual que en la Switch entonces, para que sepas cómo usar el online en cada juego te voy a dejar esta página del propio Ryunjin donde explica lo que ya te enseñé aunque peor explicado si vas bajando te dejo una lista con los juegos más populares donde te dice cómo jugar online o en qué parte está la opción que ya te la voy a explicar tienes por ejemplo el Mario Kart donde te indica cuál es la opción el Super Mario Party el Mario Furor, etc. y si bajas del todo te deja una explicación del modo LAN que es un modo escondido en la mayoría de los juegos y que hay que aplicar una combinación de botones ya te voy a explicar para qué sirve el modo LAN y cómo activarlo entonces, vamos a hacer la prueba con el Mario Kart entonces, ya que estoy en el Mario Kart para activar el online simplemente me voy a la opción que es esta opción de acá abajo puede que diga si está en inglés o en el Play puede que diga conexión local o modo local ya les dije que les voy a dejar la página donde explican en qué menú está la opción correspondiente en la mayoría de los juegos por ejemplo, mira que el Mario Party se llama Local Play y en el Smash se llama Local Wireless así que simplemente entramos a este modo aquí me aparecen las salas que están creadas pero si le damos a crear nuestra propia sala ya podemos ahí tenemos al Mi y si actualizamos la página donde están todos los servers que están activos por acá aparece la partida que yo creé así que cualquier random podría unirse ahora mismo antes de mostrarles lo bien que funciona y que va sin LAN con la gente del Discord les voy a explicar la diferencia entre el modo LAN y el modo Local Wireless o conexión local dependiendo del juego y es que si nos vamos por ejemplo al Mario Kart y seleccionamos los botones L, R y el botón de la palanca los tres al mismo tiempo se nos cambia al modo LAN miren que dice LAN Play Wireless Play lo podemos ir cambiando entre los dos recuerden que cada juego tiene una forma diferente de activar el modo LAN los que sí traen modo LAN así que vayan a la página que les dejé donde explica qué combinación de botones hay que usar para activar el modo LAN en el modo LAN que miren que dice que se está conectando y no se conectó eso es porque se me olvidó explicarles que para activar el modo LAN tenemos que irnos a las opciones del emulador y en la parte de red vamos a activar esta opción que dice aquí conexión de red conectarse al modo LAN si no activamos esta opción el modo LAN no va a funcionar pero ojito hay juegos como el Splatoon 3 ya lo expliqué en el video que le hice a ese juego vayan a verlo que si tenemos esta opción activa el juego no va a abrir o se queda cargando infinitamente entonces recomendación es que si vayan que un juego se les queda cargando infinitamente la desactiven del resto dejenla activada por defecto y ahora si vuelvo a activar el modo LAN ya ahí funciona con normalidad y me deja crear mi sala o conectarme a otra sala el modo LAN como les venía explicando en la mayoría de los juegos les va a permitir que más gente se conecte por ejemplo en el Mario Kart solo pueden conectarse 8 personas en el modo local wireless y en el modo LAN se pueden conectar hasta 12 personas y va a ir con menos LAN además les va a permitir jugar con la Nintendo Switch tengo que advertirles que esto no funciona para todos los juegos evidentemente el juego tiene que tener o un modo LAN o un modo local wireless o conexión local por ejemplo con la página que ya les había indicado ya sabemos que el Mario Football lo tiene que los Monster Hunter lo tiene que los Pokémon los tienen que ya tienen un video de eso en el canal pero aunque aquí hay un montón de juegos incluidos los que tienen modo LAN como el Mario Tennis no están todos gordo como me entero que juegos si y que juegos no primero con mis videos cada vez que les explico como jugar un juego como cuando les enseñe el Splatoon 3 o el Super Mario Bowser Fury les explico donde está la opción del online para los que lo quieren jugar pero como yo no puedo hablar de todos los juegos les voy a dejar esta página de acá donde aparecen la mayoría creo que faltan algunos pero están la mayoría de juegos que tienen tanto el modo LAN que dice que hay 25 juegos que tienen el modo LAN incluido el Switch Sport y los que tienen local wireless o conexión local que aquí ya hay más de 195 juegos así que hay un montón de juegos que pueden jugar al online que por cierto así se ve cuando encuentras sola de un amigo o de un random simplemente entras y ahí ya pueden jugar los dos como ven nos deja elegir mapa en contrapartida y todo lo que funciona en el online de Nintendo sin estar nosotros con el online de Nintendo evidentemente porque lo que estamos haciendo es emular el modo LAN estoy jugando con alguien en el Discord el compa Jesua y aunque él está evidentemente hasta en otro país el emulador está simulando gracias a los servers de Ryungens que estamos con el mismo Wi-Fi y ahorita se nos cayó la partida porque no cumplimos uno de los requisitos para poder jugar online que se os voy a explicar más adelante bueno y ahí dejé que mi compa me pasara para que viera que aparece su nombre y que todo va sin nada una vez que tienes perfectamente todo bien configurado requisitos para jugar online porque si no los juegos no te van a funcionar primer requisito las personas que van a jugar tienen que tener la misma versión de los juegos si van a jugar en Mario Kart y uno tiene la 3.0.1 los demás tienen que tener la 3.0.1 si no no va a funcionar segundo tienes que haber tenido cargados los shaders porque si no se va a desincronizar y se van a salir de las partidas los shaders se pueden compartir en Ryungens así que todos podrían tener los mismos que deberían ser todos cargados les dejo este video por acá donde les explico como pasarse los shaders como descargarlos y los espero en los directos todos los domingos aquí en YouTube donde hacemos los torneos para que puedas participar suscríbete que como ves hubo mucho contenido de emuladores los quiero mucho bye